Esta cuarentena nos ha enseñado muchas cosas, nos ha dado la oportunidad de generar nuevos hábitos que antes, quizá por falta de tiempo, no habíamos podido contemplar, como la sana alimentación en horarios adecuados y el ejercicio físico, ambos hábitos fundamentales para mantenernos saludables y hacerle frente al nuevo coronavirus de mejor manera. El entrenador personal, Davis Lara, nos brinda algunas recomendaciones. Lo importante es acostumbrar al cuerpo, el cuerpo es un mecanismo al cual nosotros le hablamos, parece mentira, entonces si estamos en casa yo pienso que más bien es más fácil hacer la dieta, porque si andamos en la calle en nuestra jornada habitual, tenemos que andar con todas las viandas, tenemos que andar con el morral, en cambio en casa hacemos la separación de todas las viandas, por decirlo así, y comemos seis veces al día. ¿Qué hacemos con esto? Aceleramos el metabolismo y cuando usted le ataca la ansiedad, cómase maní salado, bueno, un poquito bajo en sal, tome café negro o busque algo que le mate la ansiedad. Por otro lado, hay personas que se están recuperando del COVID-19 en sus casas. Estos individuos pueden realizar actividad física. No podemos empezar, lo que pasa es que la gente quiere el resultado de ya para ya, por decirlo así, y no es así, tenemos que ir adaptando al cuerpo. Si usted empieza a hacer el cardio, que es lo principal, empieza a hacer cardio hace 15 minutos una semana, la segunda semana usted le coloca 15 minutos más, la siguiente semana 15 minutos más hasta que usted logre los 45 minutos, porque entonces la gente empieza a hacer media hora, 45 minutos de una vez, y se cansa y dice, esto no es lo mío. No, el cuerpo hay que irlo acostumbrando. Es fácil caer en la trampa de querer hacer más ejercicio del que podemos aguantar, lo que puede generar fatiga, dolor muscular o incluso una lesión. Es importante que identifique en qué nivel de actividad física se encuentra usted para que realice ejercicios de acuerdo a sus capacidades. Los más sencillos son salto de cuerda, como ya les decía también se mete en YouTube, en un canal de YouTube hay muchos coach allí y usted sigue las rutinas que ellos dan en la televisión y si usted lo va a hacer en un parque o en un lugar abierto, como ahora lo podemos hacer gracias a Dios, es más fácil hacerlo porque usted trota, usted trota el tiempo que ya les había dicho, 15 minutos, media hora, 45 minutos, eso depende si usted es un nivel medio, básico o avanzado. El ejercicio físico debe ir acompañado de una buena alimentación. Si deseas empezar a realizar este tipo de actividades, es importante que te asesores con personal capacitado y preparado para una mejor orientación. Einar Valdés López, Next Noticias.